Beep, 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 beep Beep, beep, beep Why are you not taking the eggs? You are not taking the eggs Musa, Musa I am here Musa, don't tell me Don't tell me about your hands Because this is a place for you Mucer, yo soy tu madre de la madre y mi abrahím. Mucer, yo soy el Señor de la Mucer. Me he tomado en el Señor de la Mucer. Me he tomado en el Señor de la Mucer. Me he tomado en el Señor de la Mucer. Me he tomado en el Señor de la Mucer. Me he tomado en el Señor. Me he tomado en el Señor. Para que los сокes lleguemos? Yo soy pecador, yo soy el Señor. Mucer en el Señor de la Mucer. Pero si él no me confía en mi confianza ¿Musa, ¿qué es lo que hay en tus manos? ¡Asá! ¡Ese es el suave en el perecho! ¡Ese es el suave en el perecho! ¡Ese es el suave en el perecho! ¡Se acerque a ti de côbido! ¡Ese es el suave en el perecho! ¡Se acerque a ti de côbido! ¿Quién sea de aloreo? ¿Quién se construirá al ojo? ¿Quién lo que le ha creado con la carigalcada? ¿Ap? ¿Me lo que sea la Konrencia, no quieren estar bien. ¿Qué hubiera? ¿Qué es lo que elegí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Adiós! Y ahora, Dios quiere que vive en su corazón, porque es una verdadera. ¿Y lo que hará? Dure el mejo. ¿A la mano? ¿Cómo es por la mano? Yo lo estoy diciendo, lo hago. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Asá? ¡Ese es mejor que se se mantengan por la tierra! ¡Ese es mejor que esté hacia abajo!